Y cuando vuelvas preguntando por complicidad Los dos fácil lo sabremos, es tan natural Sentí que debí advertirte a ti nomás Y si decides venir, baby, oh, oh, oh No me demora ni besarte, yeah, yeah Mamá, mamá, baby, oh, oh, oh Siempre ha sido para mí Y si decides venir, baby, oh, oh, oh No me demora ni besarte, yeah, yeah Mamá, mamá, baby, oh, oh, oh Siempre ha sido para mí A pesar de las cosas Sé lo que quieres, me cansaron las rosas Amores van y vienen a pesar de las cosas Sé lo que quieres, me cansaron las rosas Y cuando vuelvas preguntando por complicidad Los dos fácil lo sabremos, es tan natural Sentí que debí advertirte a ti nomás Y si decides venir, baby, oh, oh, oh No me demora ni besarte, yeah, yeah, yeah Mamá, mamá, baby, oh, 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 oh Siempre ha sido para mí Y cuando vuelvas preguntando por complicidad Los dos fácil lo sabremos, es tan natural Sentí que debí advertirte a ti nomás Que si decides venir, baby, oh, 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 oh No me demora ni besarte, yeah, yeah, yeah Mamá, mamá, baby, oh, 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 oh Siempre ha sido para mí Para mí Sí, 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 baby No me demora ni besarte Mamá, mamá, baby Siempre ha sido para mí No me demora ni besarte No me demora ni besarte Y cuando lo besara Gracias.